Roberto Carlos Escobar Pardo de 20 años murió tras una larga lucha en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar tras recibir un impacto por arma de fuego en un hecho ocurrido el pasado 3 de junio en un estadero del barrio Valle Mesa con este crimen en la capital del Cesar Hacienda 65 el número de homicidios en este 2023 Este hecho ocurrió cuando el joven de apenas 20 años se encontraba disfrutando la noche del sábado 3 de junio en un estadero ubicado en la calle 44 con 18 E del barrio Valle Mesa de la capital del Cesar y es atacado de varios impactos por arma de fuego por sujetos motorizados quienes sin mediar palabras le dispararon Roberto Carlos Escobar quedó tendido en el piso en medio de un charco de sangre siendo auxiliado por los presentes y llevado al hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín pero por la gravedad fue remitido a la clínica pediátrica Simón Bolívar donde murió de una herida con orificio de entrada en la región occipital con orificio de salida en la región mandibular y una lesión en el muslo de la pierna derecha En el municipio de Valle Dupar las autoridades policiales refuerzan las estrategias de seguridad para mantener el control del orden público ante los recientes hechos violentos registrados En su momento Felipe Murga, secretario de gobierno de Valle Dupar informó que la fuerza pública sigue en pie para investigar si estos atentados están relacionados así como la presunta presencia de un grupo al margen de la ley en la ciudad Con este reciente homicidio en Valle Dupar el número de crímenes asciende a 64 en lo que va corrido de este 2023 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!